Vieja soledad Hoy me iré de ti Buscando la luz de un amanecer Cuando llegue el alba viviré, viviré Noche adentro irá Vencida de amor La tristeza gris De mi corazón Cuando llegue el alba viviré, viviré A un costado del olvido Mis sueños madurarán Reventando el luz Florecido Cuando llegue el alba viviré, viviré Encontrarte fue Intuición de Dios Todo nace en ti Como nací yo Cuando llegue el alba viviré, viviré Tus palabras son Fresco manantial Sintiendo tu voz Aprendí a cantar Cuando llegue el alba viviré, viviré A un costado del olvido Mis sueños madurarán Reventando el luz Reventando el luz Florecido Cuando llegue el alba viviré, viviré Cuando llegue el alba viviré, viviré ¡Gracias!